Vamos a salir, vamos a salir, vamos a salir Eso es Queremos saludar esta noche a todos los mandoneados, compadre Gracias, gracias, gracias Chiquillos, quiero saludar con mucho cariño Porque en realidad Hay de todas las viñas, señor Quiero saludar al amigo que toca el cuido Es gay, le damos un aplauso para él Porque hay que aceptarlo Él le da así, se le da el clóset, compadre Y está pololeando con el que toca la batería Así que estamos bien Yo pololeo con el secundista, así que estamos bien Estamos justo en negro, perdiste Sigue la cúpula negro Y la palma, y la palma más arriba Las palmas arriba El que no baila es un aburrido 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 A bailar, a bailar, a bailar. A bailar. A bailar, a bailar, a bailar. Imagina lo que dice. ¿Cómo le dice la gallina? ¿Cómo le hace la gallina? ¿Y cómo le hace el pato? ¿Y cómo le hace tu hermana? ¡No se vuelve! ¡En las palmas arriba! ¡Eh! ¡En las palmas arriba! ¡Eh! ¡En las palmas arriba! ¡Eh! ¡Y el vino por Romina! ¡Eh! 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 ¡ ¡Gracias! 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 ¡Eh! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Dónde estamos, Chile, esta noche? ¡Arriba la palma! ¡A la pita, lobo al diente, pues! ¡Eh, eh, eh! ¡Ya está, ya está! ¡Hermos, hemos, hemos ganado! ¡Arriba la palma, pierda! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!